Una relación de ser partner premier, partner número uno en Argentina, partner importante en la región. Porque las dos partes confiamos y las dos partes nos ayudamos mucho. Yo me incorporo a la compañía en el año 2008, primero compro el 50% de la compañía, en el 2009 compro el 50% restante. Soy una persona que vengo, por mi historia previa, más de soluciones, de proyectos y me pareció que era ese el perfil que había que darle a la compañía. Entender las necesidades de un cliente en distintas industrias y poder llegar a ellos con la solución, que desde nuestra visión nos parece más adecuada y fundamentándola por qué nos parece la más adecuada. Estamos viendo cómo va evolucionando la tecnología en el mundo y de alguna manera nuestra virtud es ser seguidores tempranos de la tecnología, adoptarla en los inicios, tratar de entenderla y tratar de llevarla a la propia como una solución acá argentina. En el caso particular de Red Hat, nosotros comenzamos una relación con ellos en el año 2010, por supuesto vendiendo los productos de Red Hat de esa época, que eran básicamente suscripciones Linux. Decidimos en Semperty, que era una muy buena alternativa de negocios, profundizar el relacionamiento con Red Hat, fundamentalmente porque el mundo está yendo a soluciones open source. Ya desde hace ocho años que trabajamos con Red Hat y justo coincidió con mi inicio en preventa, con lo cual todo lo que fueron las soluciones de Red Hat fueron lo que inicialmente comenzó a formarme dentro del área técnica de esta empresa. Hasta a medida que Red Hat iba evolucionando como compañía, saliendo solamente de un nicho, fue el mismo camino que siguió Semperty dentro de su norte tecnológico. Hubo muchas implementaciones que hicimos conjuntas, que fueron casos de éxito. Desde hace unos años, por ejemplo, todo lo que fue el motor de gestión de fallas de cablevisión, el Fall Manager, es un proyecto realizado con básicamente tecnologías Red Hat, en el cual hoy gestiona la mayoría de las fallas de la red de cablevisión. En los últimos años, toda la modernización de Red Hat en términos de la nube, principalmente de la mano de OpenShift y de las plataformas de automatización que acompañan a OpenShift, nos llevaron también nuevamente a tener muchos éxitos. Eso hace que estemos muy convencidos de que la decisión que tomamos oportunamente ya hace más de 6 años atrás fue la decisión correcta y fue una marca que nos ayudó mucho a lograr el crecimiento de la compañía.